Ya no puedo ocultar que cada día me gustas más y se me olvida respirar Que se pueda, espero que lo estén pasando muy bien y estoy feliz de volver a grabar ahora si ya para ustedes Ahí está Ya eso ya, como que ya lo vimos ahí Así que vamos rápidamente acá, aquí agarrábamos la tarjeta Y teníamos que ir hacia acá creo Ahí está, para empezar a destruir esas cosas Ay no, me acaba de dar ahí Me voy a curar porque luego pasa Ay wey, me quitaron todas mis, este Todas mis hierbas, yo según tenía como tres hierbas Ahorita si puedo las voy a ir a buscar Vamos para acá Agarrando parejo Vamos a curarnos con Sprite ya que Aquí hay una, como de que no Así que vamos para acá Oh oh Estoy en problemas Me va a cortar la cabeza, maldita sea Ahí está, excelente Se me acabaron mis super balas Vamos para acá a ver que hay Acá debe de haber balas, creo que sí aquí había visto Diez más, son muy buenas A ver si aquí no hay, no Vamos para acá Y ahí vienen más tipos Que es lo que no quiero Ay hay una hierba verde, la voy a agarrar Esa sí la voy a agarrar a como de lugar Y vamos a trepar por aquí Por aquí había matado yo según a muchos Creo que no se murieron del todo Allá había unos arpones Muy bien, voy a trepar por aquí Queda poco tiempo, no sé si es por aquí la verdad Creo que sí Ay no, 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 no Ahí está, claro que sí era por aquí Y ya lo hemos pasado Ay, ahora sí me espanté Ahí vemos como se está hundiendo el barco Excelente, vamos a continuar avanzando Aquí hay balas de todo tipo Un cofre sin por aquí Con más arpones Y yo sigo sin tener la de los arpones Ya creo que ya es hora de cambiar la pistola Prometo cuidarla más ahora sí Y aquí está el buhonero Vamos a ver qué onda con él Vamos a venderle Pero creo que al gato se le pueden meter cosas Así que vamos a ver tesoros Creo que son estas Combinar No, entonces son estas Ay no Son estas creo Que no, combinar No Bueno, entonces vamos a venderlas ya No sé con qué sean Ah, vender Listo, y ya con eso ya me alcanzaría Así que vamos a comprar esa Que me dijo por fin el suscriptor Ya vamos a lanzar pones Ahí está, aunque ya no tengo espacio No sé ni dónde la voy a meter No, lo lamento Si no es una cosa es otra Este no Tal vez si pueda Y ya hacemos un espacio por acá Y dejamos estas que no me sirven Otro espacio por acá Y Esta otra que no me sirve Voy a quitar dos espacios más Entonces podría ser esta Y esto iría por acá Y falta un espacio más No puede ser Y ahí está Claro que sí Ya la tenemos Y vamos a comprar otro sprite Ahí está Ya podemos avanzar Y vamos a ver hasta dónde nos lleva Esta parte de aquí Y vamos a guardar Por fin A guardar Después de un buen rato Y vámonos para acá A ver por aquí Qué nos espera Listo Listo, listo Vamos a continuar Por esta parte Ahí viene este tipo Mejor con escopeta Ahí está No será para romper su escudo Y listo Ahí está muerto Ya no me da nada No puede ser Ay no Qué buena Ahí está Tengo que irme rápidamente Por aquí Ay no puede ser Pues irme por acá Esperarlos A que vengan Y con Un pistolazo Darles Ahí está Listo Excelente Y no me dieron casi nada No puede ser Ahí está Ahí atrás Pasé aquí Voy a agarrar rápidamente Es muy pronto Para agarrar un Sprite Y curarme Vete Vámonos Vámonos Ahí está Ay ya sé ¿Hacia dónde llegamos? No lo sé Ah creo que aquí es donde Entregamos la muestra Leon Creo que sí es aquí Al parecer Al parecer sí Esto no puede ser Ok, munición de pistola Pero ya no me alcanza Voy a tener que sacar unas de rifle Ahí está Así es y vámonos A ver aquí que hay Creo que hay más arpones Así es Muy bien, excelente Vamos por acá a buscar Yo que se espera por aquí Ah no, acá está, mire Vamos a guardar de nuevo Y por acá a ver que nos espera Parece que por aquí vienen más tipos indeseables Ahí no puede ser Listo Vamos a guardar de nuevo Ay, no puede ser Ya me voy Ay Corre, maldita sea Si es para acá, vamos a ver Creo que no Creo que es por acá Ya Aquí no se espera Por aquí Creo que ya está peleando Por ahí Leon Y si Vamos a ver La cinemática A ver Qué onda Ahí está con Krauser Aquella pelea épica Los que vieron la historia de Resident Evil En mi canal Podrán ver Recordar que Hubo una pelea épica Que terminó con la muerte de Krauser Cuidado de hablar Muere, comrade Ata Bueno, si no es la mierda en el vestido rojo Parece que tenemos la mano de la izquierda aquí Ha, 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 ha Ahí podemos ver Cómo llegó a salvarlo Excelente Bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio Fue algo cortito Yo soy Nery Y si lo ve Ya saben Si les gustó Comenten Manita arriba Y suscríbanse a mi canal Para seguir viendo Más videos de Resident Evil Y otras series más Nos vemos en el siguiente video Después de ver esto Más videos de Resident Evil Tal vez la parte más esencial de esta misión Esta historia no sería completa sin él Y sus habilidades formables de survival Y sus habilidades formables Y sus habilidades formables Y sus habilidades formables Y sus habilidades formables He visto que lo ha hecho antes Y se ha mejorado desde entonces Prácticamente un genio Él tiene habilidades Y sabe cómo usarlo Y su habilidad Y su habilidad Como agente de gobierno Y su habilidad Y su habilidad Y su habilidad Como acelerada Y su habilidad Y su habilidad Y su habilidad Y su habilidad Supp verge Y su habilidad Aunque puede ser Pues nada Me pasa Deve ser fácil Es algo que esta Y su habilidad Sindel Y and lanç Y Morela La posibilidad De存 servants ional Otra Está Pero Para lograr Mis objetivos Fare Y Lo De De Pre descobrir Por cierto, me gustaría que me dijeran que Resident Evil les gustaría que subiera a mi canal Después de este, ya sé, el 3, el 2 o el 1 La verdad no me animo tanto al 1 y al 2 porque nunca los acabé Sería más factible el 3, pero hay que ustedes me digan, yo lo subiré Siempre y cuando me sea posible Así que bueno, espero sus respuestas Este lucho consistente es parte de la razón por la que tengo una absoluta y inshacable fe en mi visión Y pues no, no fue así, ahora vamos a leer ya para despedirnos Leon S. Kennedy, quizás sea la pieza más esencial de esta misión La historia no estaría completa sin él y su increíble talento para la supervivencia Es capaz de salir indemne de situaciones desesperadas Ya lo comprobé hace algún tiempo y ha mejorado desde entonces Su inteligencia es prodigiosa, tiene cerebro y sabe usarlo Además, su carrera como agente del gobierno le ha endurecido considerablemente Haré lo posible para hacerle creer que es la figura principal de esta misión Aunque sé que no va a ser tan fácil La presencia de Sadler y Krauser implica la posibilidad de que se produzcan imprevistos Pero necesito su ayuda para alcanzar mis propios objetivos Haré lo que sea necesario para ponerle en su sitio y asegurar que todo salga bien Por supuesto, el papel que desempeñan existe hace unos meses De hecho, mi papel también era más sencillo Pero eso era antes de que raptasen a la hija del presidente Y enviacen a León a rescatar en solitario Eso sí que es un cambio en el guión No creo que haya motivo para preocuparse León está en situaciones peores y siempre sale fresco como una rosa Es increíble suerte Es uno de los motivos por los que tengo tanta fe en mi visión de lo que le espera Excelente, ahí está Último informe Y vamos a guardar Y ahora sí nos despedimos Nos vemos en el siguiente episodio Espero que les estén gustando estos videos Ya estoy de regreso Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós